El judicial, no más que no vayan a alterar el contenido de los libros, como lo hizo el tribunal electoral, que alteraron lo que expresé. Imagínense qué tribunal, ¿por qué no vuelves a poner lo del tribunal? Es que no tienen límite, es mucho, el cinismo me sanciona porque supuestamente hay una ofensa de malicia efectiva, la malicia efectiva es de ellos. Por cierto, hoy les voy a mandar la carta al juez y al Consejo de la Judicatura sobre esto, porque no se las voy a dejar pasar, a este juez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!